¿Quién es la dueña de tu corazón? Uy, ya lo fregaron a mi sobrino. Aquí se vivirán momentos de alta tensión. Señor Montalbán, adelante. Buenas, buenas. ¿Quién sabe por qué mi papá está en la casa de un salón? Al fondo, al sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Javier no sabe de... de lo nuestro. ¡Gracias!